El pastor Guillermo Soto dio a conocer que continúan implementando campañas en los templos para que tomen en cuenta las medidas de prevención de la pandemia del COVID-19. Las iglesias, la campaña que siempre hacemos nosotros es que se laven constantemente las manos con agua y jabón, que se pueden utilizar sanitizante, como un alcohol gel o algo similar, siempre lo usen, que siempre tienen cuidado de los niños pequeños, así como de los adultos mayores o personas que padecen de algunas enfermedades crónicas que siempre estén pendientes. Nosotros desde las iglesias siempre hemos llamado a la prevención, recordemos que nuestra misión es pregonar la vida y como pregonadores de la vida entonces siempre llamamos a tener una buena higiene e inocuidad en casa, como en el trabajo o donde se desempeñen las personas. Desde los barrios siempre hemos trabajado consentizando y sensibilizando a la población a no bajar la guardia en la cuestión de higiene e inocuidad con los niños, con los ancianos y siempre hemos estado pregonando el mensaje de estar siempre lavándose constantemente las manos, siempre lo decimos en los barrios que tenemos que tener esa cultura de higiene para evitar cualquier proliferación del COVID-19. Soto agrega que el año pasado tuvieron bajas de pastores, pero este año no registran ningún caso. El caso de nosotros hasta el día de hoy, pues no hemos tenido, el año pasado hemos tenido bastante baja de pastores y de líderes, pero en este lado pues yo he estado reuniéndome con los 750 pastores que conforman el Movimiento de Alenso Nacional de Pastores Cristianos, tanto a in situ como a través de las redes y hasta el momento pues no ha habido COVID-19. Ha sido otras enfermedades, pero no eso. Vamos a esperar en Dios que no se dé, pero si es así pues vamos a tomar todas las medidas que el gobierno a través del SILAI o del MISA nos han dicho. Siempre hemos estado con la pregonación de guardar la distancia, siempre utilizando los equipos de protección de seguridad como mascarilla, sanitizante, siempre hemos estado con la cultura de prevención, siempre no hemos bajado la guardia en ese sentido y siempre estamos haciendo los cultos, pero no con la cantidad de tiempo como antes. Y hemos distanciado en qué sentido, los lugares y también los tiempos de las personas. Por ejemplo, antes había un culto, hoy se hacen dos cultos. Claro, es cansada, pero para evitar que todas las personas lleguen a aglomerarse, sino que tener distanciamiento. Por eso se han hecho divisiones de cultos, es un mismo día. Noticias 12, Darlen Tellez.